Muy buen día para todos, en este nuevo vídeo comenzaremos a analizar un repertorio de aperturas para las piezas blancas, de decir que básicamente el blanco cuenta con dos jugadas que son sólidas D4 y E4, cubriré ambos repertorios en los vídeos que haré próximamente comenzaremos a ver en profundidad primero E4 y nos basaremos fundamentalmente en la apertura española que es una apertura muy sólida, una apertura clásica de ajedrez que de hecho todo ajedrecista tiene que conocer en algún momento para aumentar aún más la calidad de su juego como así también aperturas como la italiana, que tiene que sí o sí estar dentro de nuestro repertorio aunque sea un conocimiento básico de saber cómo se juegan y las ideas básicas eso ayuda mucho a progresar en el juego de ajedrez Bien, la apertura española que voy a analizar a continuación es un repertorio basado en un estudio de Peter S. Bleeder y que es un gran maestro que bueno, lo ha jugado tanto con blancas como con negras con lo cual bueno, su amplio conocimiento en esta apertura ha permitido sacar un libro donde todo lo que voy a exponer ahora está basado en el libro de Peter S. Bleeder como así también en algunas recomendaciones de la máquina Stoffish así que bueno, eso le da un poco de calidad al repertorio Bien, E4, E5, caballo F3, caballo C6 alfil B5, si esta es la apertura española la idea es presionar el caballo que presiona el peón de E5 y bueno, en algún momento intentar si se puede ganar el peón de E5 A6 bueno, solo mencionar que en este video vamos a ver líneas secundarias que se van a jugar y bueno, les voy a presentar el repertorio de aperturas con bueno, alfil A4 por ejemplo caballo F6 nos vamos a enrocar ahora alfil E7 y ahora el repertorio que les voy a recomendar va a ser jugar D3 así que es una jugada que durante mucho tiempo se consideró secundaria porque bueno, obviamente en lugar de D3 se suele jugar C3 acá que es la jugada fundamental es la jugada principal escogida por la mayoría pero bueno, la jugada D3 se ha puesto muy de moda en la actualidad la han jugado jugadores como Magnus Carlsen entre otros grandes maestros muy fuertes así que bueno, ha adquirido una cierta reputación como para valerse por sí sola y la idea básica de esta apertura es evitar el famoso ataque martial que ha sido una de las razones por la cual muchos grandes maestros han tenido que abandonar peón rey y pasarse a peón dama así que bueno, para evitar todos esos problemas de variantes totalmente tácticas nos pasamos, bueno, esta variante bueno, D6 con idea de plantear un reto que es jugar B5 y caballo A5 encerrando el alfil así que bueno, la única jugada razonable es C3 para no perder el alfil de español clásico entonces ahora por ejemplo enroque y la jugada torre E1 ¿cuál es la idea de esta jugada? bueno, la idea es que yo puedo jugar si quiero caballo de B2 pero la idea de caballo de B2 es retrasar un poco esa jugada para poder plantear en este caso el movimiento D4 en algún momento si es necesario digamos en cambio si yo coloco mi caballo en D2 ahora si me va a estorbar el movimiento del peón entonces no lo voy a poder hacer la ruptura de manera sólida digamos además si realizo la ruptura en D4 y bueno, se cambian los peones en el centro puedo dejar la opción al caballo para que pueda salir a C3 por ejemplo que sería una opción razonable en algún momento entonces por esa razón torre E1 primero retrasando un poco el movimiento de caballo B2 bien y ahora la jugada principal dentro de lo que son las variantes secundarias es alfil G4 es la jugada principal pero bueno, también tiene otras opciones en negro como por ejemplo H6 alfil D7 caballo D7 con idea de F5 y la jugada B5 bueno, obviamente la vamos a analizar a esa jugada con más profundidad en otro video bien vamos a comenzar con la jugada H6 así que es la jugada secundaria la idea bueno es intentar jugar un caballo H7 al menos eso tendría que hacer el negro para justificar que esa jugada es buena si por ejemplo luego de caballo B2 que es lo que tiene que jugar el blanco ahora el negro jugar a torre 8 no parece muy lógico dado que si se juega H6 la idea es jugar caballo H7 por esa razón lo mejor es jugar caballo H7 y ahora por ejemplo me parece que el blanco está mejor con la jugada D4 la idea es jugar alfil por C6 y D por E5 ganando el peón al menos se plantea esa amenaza entonces B5 es la única jugada razonable alfil B3 con idea de alfil D5 y ahora por ejemplo alfil D7 sería lo mejor dado que por ejemplo si se juega alfil F6 el negro estaría con algunos inconvenientes cuando juega alfil D5 alfil D7 D por E5 D por E5 y caballo B3 y el caballo se dirige a C5 para presionar el alfil y bueno el negro estaría mejor en esta posición así que por esa razón es mejor jugar alfil D7 anticipándose a la amenaza de alfil D5 entonces ahora bueno caballo F1 continuamos el desarrollo normal y ahora bueno caballo G5 sería razonable ¿verdad? alfil por G5 alfil por G5 en este caso si el negro decidiera capturar con el peón podríamos usar el peón de G5 para un objetivo de ataque es decir podríamos atacarlo en algún momento con lo cual puede ser ventajoso para nosotros alfil por G5 por esa razón es lo mejor y ahora bueno la jugada alfil D5 alfil F6 D por E5 D por E5 caballo E3 y ahora por ejemplo si torre B8 la jugada torre E2 si la idea de torre E2 es jugar un torre D2 y bueno plantear una amenaza ¿verdad? en la columna de D donde bueno tenemos ubicada la dama que puede ser una clavada muy peligrosa por esa razón hay que quitar la dama ¿verdad? dama E7 es lo mejor torre D2 caballo D8 por ejemplo y bueno se podría jugar un alfil B3 si y en este caso el blanco tendría una ligera ventaja amenaza con colocar un caballo en D5 si con una posición realmente muy buena bien entonces bueno eso es lo que más o menos se contestaría con H6 alfil D7 dijimos que era otro movimiento lógico en este caso bueno caballo B2 torre 8 con idea de alfil F8 caballo F1 como sabemos en la española si la idea es llevar el caballo a D2 F1 y G3 o E3 si son las casillas donde este caballo suele generalmente dirigirse entonces por ejemplo ahora si alfil F8 con idea de darle a la torre ¿verdad? el control sobre la columna caballo G3 por ejemplo y ahora bueno G6 jugada que está hecha para obviamente controlar los movimientos del caballo sobre las casillas H5 y F5 H3 por ejemplo para evitar un alfil G4 alfil G7 y ahora bueno D4 el blanco ya está mejor debido a que bueno ha hecho las maniobras características de colocar el caballo en G3 y además ha podido mover el peón a D4 que es una de las ideas básicas de la española habiendo realizado todas estas maniobras obviamente con una posición del negro que no ha mejorado tanto es una razón para pensar que bueno el blanco está mejor por ejemplo si B5 alfil C2 Dama B8 con idea de intentar avanzar el peón en algún momento a B4 creando algún contrajuego en el flanco de dama pero bueno alfil G5 H6 alfil E3 A5 dama D2 rey H7 y ahora bueno la jugada buena D5 caballo E7 B3 y ahora por ejemplo si C6 C4 manteniendo el centro y ahora si caballo C8 bueno alfil D3 C por D5 C por D5 caballo B6 y bueno la jugada torre hace 1 y el blanco ya estaría mejor debido a que tiene mejor predisposición para atacar en el flanco de dama que es donde bueno está mejor ubicado y bueno parece acá que el negro no tiene nada importante o sea no tiene un plan claro con lo cual esto le da una pequeña ventaja al blanco en esta posición si ya realmente está mejor bien la otra jugada a realizar es la jugada caballo D7 si bueno obviamente el blanco acá tiene que tener cuidado porque la jugada F5 está por venir por parte del negro y no hay que dejar lo que le realice porque puede ser muy peligroso entonces hay que actuar con energía jugando D4 ahora por ejemplo si alfil F6 bueno vendría la jugada alfil B3 la idea es bueno llevar el alfil a una casilla mucho más activa si a una diagonal mucho más activa como pueden observar y además dejar lugar a que se realicen las movidas A4 A5 si el peón logra llegar a A5 como pueden ver si el caballo de B6 no tiene mucho lugar donde ir con lo cual si no puede dirigirse a B6 le estaremos privando de un lugar muy cómodo por esa razón esa es la idea que tiene el blanco en esta posición entonces ahora bueno si caballo B3 H3 con idea de jugar A4 A5 el blanco no tendría inconvenientes si se juega G6 de nuevo bueno el plan A4 alfil G7 alfil E3 caballo F6 caballo B2 y por ejemplo si se juega caballo G4 bueno la jugada alfil G5 alfil F6 alfil por caballo por y la jugada A5 y el blanco ha ganado espacio y bueno realmente tiene un gran control de una gran parte del tablero con lo cual eso le deja una posición excelente y la otra jugada posible que se puede realizar es la jugada torre E8 quizá es la más lógica y ahora bueno la jugada A4 siguiendo el plan del que hemos hablado E4 C4 y por ejemplo si caballo A5 alfil A2 y ante la jugada C5 desarrollando caballo C3 y si por ejemplo si caballo C6 alfil E3 tenemos todo en control mantenemos el centro y bueno obviamente la posición del blanco es preferible así que bueno estas serían las opciones que tendría ante la jugada caballo D7 el blanco y bueno otra jugada posible sería B5 pero como les mencionaba al principio la vamos a comentar bien en otro video donde alfil C2 D5 es una posición teórica que bueno la vamos a analizar mejor en otro video así nos se hace tan largo bien entonces alfil G4 era la variante principal que habíamos dicho y ahora bueno desarrollar caballo B2 es lo mejor caballo D7 sería lo principal en este caso lo mejor que tiene el negro pero bueno existe otra opción que es por ejemplo jugar un B5 pero en este caso la jugada bueno alfil C2 mucho más precisa que alfil B3 porque en este caso alfil B3 ayudaría a que bueno el negro pueda jugar un caballo A5 presionándome el alfil entonces para evitar esa ganancia de tiempo por parte del negro es mejor alfil C2 D5 H3 alfil H5 dama E2 por ejemplo bueno y ahora se puede jugar D4 que es lo mejor o se puede jugar torre E8 bueno si torre E8 caballo F1 alfil G6 caballo H4 alfil H5 G4 alfil G6 G5 caballo H5 bueno caballo por peón por E5 dama por D5 alfil B3 dama D7 dama E4 que es una jugada que amenaza alfil D5 verdad y entonces ahora bueno caballo A5 alfil D1 dama por H3 y entonces ahora bueno alfil por H5 G por H5 y la jugada B4 estaría ganando el blanco con lo cual bueno por esa razón la jugada torre 8 no es muy buena y lo mejor es jugar D4 pero de todas formas quedaría muy bien el blanco con bueno caballo F1 D por C3 B por C3 y por ejemplo si B4 G4 alfil G6 alfil A4 le daría también una posición ganada al blanco debido a que bueno el peón D5 está colgando y bueno también se está amenazando el sostén del caballo que una vez que se lo defienda se terminará cambiando alfil por caballo y se ganará el peón D5 con ventaja material con lo cual esto es ventaja decisiva para el blanco por esa razón caballo D7 es la valente principal entonces ahora bueno H3 alfil H5 alfil C2 y bueno H6 es la jugada que generalmente suele elegir el negro pero también se puede jugar alfil G5 en esta posición como se dio en la partida entre Shomov y Kudarinov en el 2010 pero bueno en este caso G4 alfil por D2 alfil por D2 ante un alfil G6 la jugada D4 caballo E7 alfil E3 torre C8 D5 caballo por E5 caballo por E5 D5 y por ejemplo ahora alfil C5 amenazando dama por D8 torre E8 para defender el caballo para que no quede colgando verdad y la jugada H4 lo dejaría el blanco ya mejor con lo cual bueno por esa razón la jugada alfil G5 no es una gran jugada para el negro otra posible respuesta sería también caballo C5 pero bueno en este caso la jugada G4 alfil G6 y D4 estaría dejando muy bien al blanco caballo D7 se puede jugar en esta ocasión también se puede jugar E4 si E4 bueno vendría C4 caballo D7 y la jugada A3 es una jugada interesante verdad evita el salto de caballo a a B4 si para que no moleste el alfil y bueno obviamente no tiene contrajuego acá el negro se hace difícil caballo B6 por ejemplo bueno D5 caballo E5 caballo por peón por caballo F3 tocando el peón alfil D6 alfil D2 torre C8 y alfil B3 y bueno las negras realmente no están muy bien en esta posición las blancas han logrado una posición excelente por esa razón tienen un muy buen juego bien por esa razón en vez de tomar E4 se juega caballo D7 que bueno tampoco es muy bueno para el negro debido a que con una jugada como D5 interesante realmente están muy incómodas con el tema despacio las negras obligadas a jugar caballo CB8 caballo F1 caballo F6 caballo G3 C6 C4 caballo Bd7 alfil E3 y bueno el blanco está mejor debido a la ventaja de espacio y bueno aquí también tienen juego en ambos lados del tablero tanto si quieren ir por el flanco de rey como el flanco de dama pueden hacerlo con lo cual esto tiene que ser muy bueno bien por esa razón H6 es lo que suele escogerse con mayor frecuencia y ahora la jugada importante B4 para el blanco es una jugada que obviamente retrasa el movimiento del caballo F1 que suele ser el plan que suele escoger el blanco pero bueno debido a que el negro tiene ideas con G5 si eso está muy bien hacerlo digamos está bien retrasar el desarrollo del caballo F1 retrasarlo un poco porque bueno puede venir algún cambio de alfiles que bueno obviamente no está bueno permitir además habilite la casilla B3 verdad para que pueda salir el alfil y bueno estaría mucho mejor protegido ahí que con por ejemplo el peón en B2 por esa razón es una jugada importante y además es una expansión que suele realizar el blanco en estos casos además suele ir acompañado de jugadas como A4 por ejemplo que suele dar mayor agresividad a la posición bien que tiene en este caso para jugar el negro bueno la jugada A5 reaccionando enérgicamente pero también bueno puede jugar alfil G5 por ejemplo a lo que bueno se contestaría con G4 alfil G6 se puede jugar alfil por D2 pero bueno vendría caballo por D2 alfil G6 caballo F1 y si dama H4 dama F3 y no habría problemas para el blanco en esta posición posición excelente y si se juega alfil G6 por ejemplo bueno vendría caballo por G5 dama por G5 caballo F1 dama H4 dama F3 A5 B5 y si caballo D8 bueno caballo E3 caballo E6 caballo F5 y las blancas estarían mejor y por ejemplo si en lugar de alfil G5 se intentara alfil F6 tampoco sería una muy buena opción para el negro porque bueno obtendrían una ligera ventaja las blancas jugando A4 A5 B5 y ante un caballo E7 la jugada alfil A3 lo dejaría con una excelente posición al blanco con lo cual tienen una ligera ventaja por esa razón enérgicamente la jugada A5 es lo que mejor tiene el negro y ante un B5 bueno la jugada caballo A7 y ahora A4 es una jugada interesante aunque también bueno se puede recomendar quizás la jugada torre B1 también caballo C8 por ejemplo caballo F1 A4 caballo G3 alfil por dama por y ante un alfil G5 la jugada D4 alfil por C1 torre de B por C1 y a caballo C a B6 la jugada caballo F5 sería buena para el blanco la jugada torre B1 entonces es una opción en esta posición pero también bueno como les decía la jugada A4 se puede jugar también con blancas ustedes elijan la que les parezca mejor las dos son sólidas bueno C6 por ejemplo vendría ante un A4 B por C6 B por C6 caballo C4 y ahora bueno si caballo C8 torre B1 y ante un caballo de C a B6 la jugada caballo E3 lo dejaría mejor al blanco debido a que bueno el caballo planea dirigirse a la casilla F5 además puede haber alguna idea de jugar un D4 llevar el alfil a E3 en algún momento luego de que el caballo desaloje esa casilla así que bueno una posición que es realmente excelente para el blanco por esa razón está mejor así que bueno chicos en esta introducción donde hemos visto las líneas secundarias de la apertura española bueno además les he presentado este nuevo repertorio de aperturas y bueno seguiremos analizando en profundidad en los próximos videos para dejar bien cubierta esta variante nos vemos chicos ¡es maravilloso! ¡es maravilloso! Gracias por ver el video